¿Qué tal, Juani? Me muero. Aquí les presento, y muy orgullosa de mi pieza de pastel. He aplicado muchas... Pues dulce, dulce, desafío. Tercer duelo. Ya está aquí con nosotros Francheca y contigo está... Con nosotros está Juani, por supuesto, Juani. Perfecto, mozamos entonces la torta de Francesca. ¡Arriba entonces! ¡Ay, qué miedo! Francesca desde el INSE nos presenta... ¡Oh! Miren qué belleza, full color. El arco iris en el medio, me muero. Miren qué linda, explica tu propuesta, por favor. Bueno, yo he querido representar la biodiversidad del Perú, la diversidad, esta alegría que nos representa como peruanos. He utilizado mucha técnica en pintado, modelado de figuras y también hemos hecho flores... Alejandra, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estás observando? Me quería acercar, la verdad que a mí me gustan mucho las tortas clásicas, autóctonas, peruanas de nuestro país y de verdad me ha impresionado mucho cada detalle, la combinación de colores, los detallitos, los animalitos, las flores y con mucho color como es nuestro Perú. Muy bien, perfecto. Entonces está perfecta, está bonita. ¿Me ha gustado? Sí, me ha gustado, a mí me encanta, está linda, me gustan todos. ¿Pongo con la propuesta? Pero pita de mi corazón, Juani, que viene de San Martín de Porres, tiene tres años en el mundo de la pastelería y está segura de lo que quiere, ¿no es cierto? Pero por supuesto, y muy orgullosa de mi pieza de pastel. ¡Ay, ay, ay! ¡Tres, dos, uno, arriba, señores! ¡Ay, no! ¡Ay, me da! ¡Ay, me da! ¿Qué tal, Juani? ¡Me muero! Aquí les presento, y muy orgullosa de mi pieza de pastel. ¡Wow! He aplicado muchas técnicas acá, por ejemplo, la tela comestible. ¿Se come? El rapeado. La tela también se puede, a ver, para comer. A ver, prueba, la prueba de la Carlota. ¿Puedes comerlo, Carlota? El detalle, mírame el detalle, la estructura. El pass relief. Las receptas a mano, súper bien. Todo, todo, todo con mucho amor y emoción. Venga, había visto una torta igual. Y te comento, Pia, que esa torta va para mi casa. No, el jurado impresionado, todos se acercan. Por verla. Claro. Esta flor. Ven, acércate, hijita. Venga, 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 venga. Están viendo, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me encanta esta flor. De verdad que a tu torta solamente le hace falta bailar. Nada más. Creo que sí, creo que sí. Lo he hecho con mucho amor, pensando en mi mamá. De verdad que sí, siempre pensando en ella. Le puse mucho punche y mucho cariño. Me encanta. Ay, que está emocionada. La quieren tocar. Pia, la quieren tocar. La chica, sí, sí, sí. Ahí nomás. No la rompan. Cuidado, tiene toda la licencia. Cuidado que se cae. Le pido a Rosalind, a Edu y a Alejandra que tomen su posición. Por favor. A su sitio, por favor, chicas, a su sitio. Ya tuvieron el tiempo suficiente. Y todos estamos sorprendidos con el arte de cada uno de ellos. Obviamente. De verdad. Edu agarra la caja y nos dice quién es nuestro tercer participante. Mientras que Edu está ahí pensando a quién le va a otorgar esta caja. Ahí está. Guaña, tráelo. Mire, qué olé, tío. Antes de que nos digas, por favor, quiero agradecer a Maki Las Plus. Lo mejor es en venta de acrílico. Además, ofrecen el servicio de corte, láser, ojo, y todo tipo de trabajos en acrílico. Síguelos en todas sus redes como Maki Las Plus. Ellos se han guiado con todas las mesas acrílicas. Miren qué moderno nuestro taller. Según producción, es el taller del futuro. Ojo, ¿ah? Entonces. Ah, mira, ve. Vamos, entonces. Edu, ¿nos dices rápidamente? Jálalo, jálalo, jálalo. De hecho, la decisión la tomé porque como pasteleros, las tortas de boda son las más difíciles. Entonces, la técnica que se utilizó hoy es la que a todos nos atrajo y felicidades. Juan, y entonces, que gracias, muchísimas gracias, Francesco. Sigue adelante como debe de ser, ¿ok? Muchas gracias por esta oportunidad. Aprovechar tus cámaras para... ¿Y dónde te pueden encontrar? Como Queen Me, es un bio-catering. Utilizamos muchos productos peruanos. Ay, qué lindo, te va a ir súper bien, de verdad. Muchas gracias. Te deseo lo mejor. Ahora sí, nos vamos con Mario y vamos con el siguiente duelo. Pía, nos quedan solamente cinco duelos, así que piensen bien, por favor. Carlotita, ¿qué estás haciendo corriendo, mamita? Tenemos que seguir con los duelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!